Bueno, hola a todos y a todas chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal estáis chavales? Hola, soy Carmen1994, hola chicos, ¿qué tal chavales? ¿Cómo estamos? En este vídeo os traigo otro nuevo vídeo, evento más, ¿de acuerdo? Tanto para Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, bueno, aunque en mi caso voy a utilizar la versión Escarlata porque en Púrpura tengo todas las cajas llenas y bueno... Un evento mediante código o contraseña, ¿de acuerdo? Y el código es el siguiente... 9, 8, 7, W, 1, T, H, S, P, E, C de casa y E. Recibiremos el Melenaleteo, ¿de acuerdo? Que usaron en el torneo internacional de Corea del año pasado, ¿vale? Del 2023. Está al nivel 50 y tenemos a Melenaleteo, la forma Paradox o Paradoja de Midreabu, ¿vale? Es un Pokémon exclusivo del... Pokémon Púrpura me parece, creo que era exclusivo de Pokémon Púrpura, pero bueno, se puede conseguir tanto en Escarlata y Púrpura por este evento por código, ¿vale? Compraba tu caja... Muy bien... Y ahora viene lo mejor, pues... Mostrarlo en combate, ¿vale? Caja... Aquí lo tenemos. Está atrapado en una Gloria Ball. Nivel 50. Objeto, gafas, elección. Unas gafas particulares que aumentan el ataque especial, pero solo permiten usar un movimiento. Debe llevarlas un Pokémon. Atrapado en una Gloria Ball, como vieron ahí. Tipo Fantasma Hada, Teratipo Hada. Movimientos como Bola Sombra, Brillo Mágico, Fuerza Lunar, Rayo. Puntos de Salud 133, Ataque Especial 180, Defensa Especial 156, Velocidad 205, Defensa 80 y Ataque 54. La habilidad es Paleosíntesis. Si hace Sol o lleva un tanque de energía potenciadora, aumenta su característica más alta. Naturaleza Miedosa. Obtenido con nivel 50 el 5 de mayo de 2024, o sea, hoy, origen torneo, parece que fue cosa del destino. Es un poco petulante, ¿vale? Y ahora, vamos a moverlo. Lo vamos a poner aquí. Perfecto. Vamos aquí. Este evento estará disponible para canjear desde el día hoy, 5 de mayo, hasta el próximo 7 de mayo de 2024, hasta las 3 de la tarde. Creo que lo tenéis para canjear. Y bueno, ahora vamos a presenciarlo. Perfecto. Ahí vemos a Melina Arleteo. Nello Mágico. Nello Mágico. Brillo Mágico. Tiene esa Fuerza Luna. Ah, que solo se puede utilizar brillo mágico. Vale. Una base. Y les arranyo, me quedan dos movimientos. Perfecto. 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 Vuelta Sombra. Vuelta Sombra. Utilizad Fuerza Luna. Utilizad Fuerza Luna. A causa de las gafas de cienso se puede utilizar fuerza luna Pues listo Pues nada chicos Que este es el evento que tenemos Actualmente Bueno, desde hoy Desde hoy 5 de mayo hasta el próximo 7 de mayo O sea, desde el 5 de mayo hasta pasado mañana 7 de mayo de 2024 Pueden conseguir a este Melena Leteo La forma paradoxa o paradoxa de Midreabu Tanto para Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura Al nivel 50 Y atrapado en una Gloria Ball Con motivo del torneo Internacional De Corea Del Sur Del año pasado Pueden conseguirlo ¿Vale? Aunque este Pokémon sea exclusivo de la versión Escarlata me parece que es Creo que es exclusivo de la versión Escarlata No O Púrpura De todas maneras Sea exclusivo de una versión u otra Pueden conseguirlo en ambas ediciones ¿Vale? Si tenéis los dos juegos Pues podéis descargarlo para los dos juegos ¿Vale? Así que nada chicos Espero muchísimo que os haya gustado ¿Vale? Si lo quieren descargar Ya lo pueden descargar Voy a dejar como siempre digo En la descripción del vídeo El código y todos los detalles Para que ustedes estén al pendiente De lo que se tiene que hacer Y que trae Pokémon Que trae consigo este Pokémon Así que nada chicos Ahora sí que me he dejado de verdad Que me enrollo como las persianas Un saludo grande y fuerte a todos Y nos vemos en el próximo vídeo ¿Qué hagas chicos? Ahora dale Ahí está Venga Hasta la próxima chicos Nos vemos Chau Hasta la próxima